Tengo estilo propio y varias skins Tú no tienes clase y yo llevo XL jeans Ética, homenaje, las mujeres always win Respeta los rangos encima de ti, hay master queens Pa' para que pisar, pa' valorarme a mí Rap shit, muevo pa' subir el salary Softly, ojos rubí Empiezan a brillar, santas are rapping fantasy Back to the roots, back to the bonfire You better kick his ass, that boy is a liar Mire a de reojo y sabe que no da la talla Él sabe, ven que soy princesa super salla Princesa super salla Entro a la sala y sus miradas me avasallan Brillo que me paso de la raya Le da vergüenza hablar, me voy curtida en mil batallas Come y calla Real O.G Real O.G Real O.G Real O.G Jode a quien quieras pero no va a ser a mí Back to the roots, back to the bonfire You better kick his ass, that boy is a liar Back to the roots, back to the bonfire Pasa de ese chico porque al final siempre falla Yo, entro al garito de hip hop con mi gloss My pose, mi arma, my clock Mientras ladran esos dos Pasa de ese tóxico, gross Él quiere el público, toda la atención Y ding dong Mira todo lo que quiero, te lo quito Empieza a rezarme que es un puto circo Todo vicios Empiezo a olvidarme porque es que hace rato que yo ya me quito Real O.G Real O.G Real O.G Real O.G Real O.G Jode a quien quieras pero no va a ser a mí En el ring no servirán tus frases Gata esta gata, yo soy santa, soy voltaje Yo soy rayos, mira si me entierran Cero una vez se me va el cable Pierdo toda lógica y el tío se lo sabe Se cree que tiene el control pero yo soy indomable Y con este pity le quemé todo el plumaje I'm the fucking boss y voy encima los compases Back to the roots, back to the bonfire You better kick his ass, that boy is a liar Back to the roots, back to the bonfire Pasa de ese chico porque al final siempre falla Real O.G Real O.G Real O.G Real O.G Jode a quien quieras pero no va a ser a mí Real O.G Real O.G Real O.G Real O.G Real O.G Real O.G Real O.G